Esta reforma sin duda es una amenaza a la competitividad del país. Es un retroceso tremendo el que tendría nuestro país si se aprueba esta reforma. Y con unos componentes que quizás ni siquiera todos somos todavía conscientes. Les voy a platicar algo. Se ha hecho mucha alusión a que esta reforma se aprobó en el 2013, pero fue hasta el 2016 o 17, no me acuerdo, no estoy seguro, cuando se aprobó las leyes secundarias donde viene la ley de transición energética. Esta ley de transición energética nos ganó el tiempo y hay que decirlo bien claro, nos ganó el tiempo porque este gobierno se ha dedicado a bloquear el desarrollo de las energías limpias y no se ha desarrollado entonces el mercado ni la oferta. Entonces, muchas empresas, muchas organizaciones seguramente estarían incumpliendo la reforma de transición energética si no se desarrollaba este mercado que no se desarrolló por todas las trabas que se han venido poniendo. Esta propuesta de reforma en materia eléctrica sin duda atenta contra la sustentabilidad y contra el desarrollo precisamente de las energías verdes. Afecta directamente a muchas inversiones que ya se han hecho, inhibe la inversión y déjenme decirles una cosa, es muy importante ser muy responsables porque el simple mensaje de lo que está proponiendo esta reforma ya es un inhibidor de la inversión. Entonces, es importantísimo que nuestras compañeras y compañeros diputados de Morena, del Partido Verde, obviamente del Partido del Trabajo, pero principalmente del PRI, me sorprende mucho que hemos estado viendo una gran tibieza en las diputadas y los diputados del PRI. A ver, esta reforma, si pasa así, es un golpe tremendo para la economía del país. En términos jurídicos habría problemas muy graves, seguimos fortaleciendo o se seguiría fortaleciendo un monopolio en el cual venimos cargando como país sus ineficiencias, la obsolescencia de sus activos, pues una serie de cosas que sabemos son tremendas. Gracias. Gracias.